Luego de reestructurar el grupo provincial de Torrino Naringología, el gremio desarrollará el 17 de junio un encuentro académico para socializar sus experiencias de trabajo. En conferencia de prensa, el jefe de ese servicio en el Hospital Cienfueguero ofreció información al respecto. En este caso se expondrán temas relacionados con audiología de afecciones nasocinusales y tomaremos un tiempo importante para la parte oncológica de cabeza y cuello. Y tenemos, además de todos los otros rinos que les había mencionado anteriormente, tenemos convocados también, invitados a profesores del servicio de cirugía maxilofacial y profesores también de la especialidad de oncología que trabajan también en unión a nosotros. Este es un buen momento para salir hacia adelante, lograr la integración, unificar criterios, exponer, debatir. Y bueno, esto lo completaremos después también porque es el preludio de un congreso que tenemos en octubre de este año en La Habana, un congreso internacional de otorrino naringología y de cirugía de cabeza y cuello. Por lo que ya preparan una decena de trabajos que llevarán al conclave los profesionales dedicados a la otorrino naringología de Cienfuegos. Mayerín del Sol, Noticur.